Es que también andaba bien estresado Hay una que le dijo que se le regalaban Andaba hasta rojos los ojos Y me regalaba para los hijos Entonces el hijo me hiciste y le dice Que ya tengo mis dos niños Ya tengo mis dos niños Le decía, pero no se puede Así le dijo que tengo once en mi casa Así le dijo No, ocho le dijo Es que tengo dos niños en la casa Y yo ocho tengo una casa Y ya los dejé Y le dijo Yo un furgón quiero Allá está el furgón Así le dijo Yo que soy yo No se sentí mal A que mi cólera le daba Porque Ni me imagina Ni me imagina que Él los metía para divertirse Él le decía Y eso Pero le daba el juguete Apenas al seco Regalan todo Ah pero Estuvo bonito la verdad Y Y la verdad Que también hubieron suscriptores Que también Se unieron a esta acción de gracia A la manera De enviar dinero Hermano tiene la lista Y la dijimos Durante los videos Incluso ahora Está todavía De que como dos personas Ayer todavía enviaron ¿Verdad? No sé Y la notó Armando ¿No? Y la subjetora también Que llevó el sobre ayer Así que gracias A todos ellos también A mi mamá Que también Aportó A él También A cada uno De los integrantes Que también aportó Y los que no Pues con su Con su esfuerzo También dedicación Y a los escritores Que también Con sus oraciones También nos apoyaron Pidiéndole a Dios Que todo saliera bien Y gracias a esas oraciones Pues también Todo salió Muy bien La última persona Que se agregaron Fue La Ale Beatriz Góngora Enrique López Ana Claro Figo Rivas Ney Rivera Y no olvides Es uno que tengo Registrado hasta ahorita Y el que manda ahora El grupo Decía que mandaba Para PEI Para ese Y para el culto 150 Parece Sí Así que Gracias Gracias a todas Esas personas De que También Fueron parte De esta acción De gracias También Y pues A las personas Que nos vieron ayudar También Con sus manos Gracias Gracias a todos ellos Y pues al final Al final Todo salió bien Los comentarios Que se han escuchado Han sido positivos Yo creo que Bueno al menos Yo no he escuchado Ninguno negativo Al menos el que dijo A la vez Y de que había arruinado Por la participación Sinceramente Y al contrario Varios Suscriptores Dijeron Que Gracias Porque había pensado Hacerlo en vivo Cosas Ah También Exacto Porque a veces Por Compro No Cogeamos Que Si a veces Llegaban A veces Llegaban De mi Y me decían Mira que Está haciendo En vivo Y entonces Porque pensaban Que el otro Evento Que lo hemos restringido Entonces Le decía yo Es que esto No es de exclusividad Eso no es de exclusividad Sino que Esto es Entre más gente Se alcance Mucho que mejor Y fíjense que Aunque usted hubiera puesto eso Siempre hubiera sido No pero es que no Es que en eso No se puede Porque la idea De esto Es alcanzar A las más personas Que se pueda Y fíjense que A mi me sorprendió De que Cuando hemos hecho en vivo De culto Hay mil personas Novecientos Y así Y ayer En el en vivo En Youtube Bueno Cuando fue al evento Habían seis mil personas Viendo el en vivo Del Del culto en vivo Y como Cuatro mil Me parece que había En Facebook también Entonces Si sumamos A todas esas personas Con las personas Que llegaron La verdad Que bueno Y todos los que miran Los videos después O sea la verdad Que se llegó A muchas personas Y ese era el propósito De todo esto Llegar a los corazones De muchas personas Y la verdad Que estuvo Estuvo muy bonito Todo Y esperamos Que también A las personas Que vean los videos Pues que también Les haya gustado Tal vez no son No son cristianos No son religiosos Pero Pero ahí en su corazón Ya tiene la semilla Y ya saben De que De que existió Alguien Que vino Y murió por nosotros Porque somos pecadores Y vino por nosotros No vino por los santos Así que También Nosotros también Podemos Glorificarlo Podemos Darle gracias Podemos hacer Lo mejor Para él Así como Él también Un día Murió por nosotros Así que Esperamos Que No sea el primero Tal vez puede haber Otro culto Así de grande O más grande Pero Recuérdense Que cuando Cuando alguien Hace un culto De acción de gracia Lo hace El que lo promete O sea Si mi papá Lo prometió Lo va a hacer Él Él Entonces El que promete Lo tiene que hacer Y eso De los niños Que ustedes decían De los juguetes Y todo eso Pero Dios lo ha visto Con agrado Porque Dijo el Señor Deja a los niños Que vengan a mí Verdad Porque Hoy y ahora Vivimos por la misericordia De Dios primero Y por los niños Verdad Porque nosotros No somos merecedores Todos por misericordia De Dios Porque somos Nosotros somos Pecadores Con todo Pecamos Pues con la boca Con los ojos Con los oídos Con los malos pensamientos Y todo Pero los niños Dios los ve Con agrado De que ellos Tal vez Porque ellos Donde miran El montón de juguetes Se entusiasman Se emocionan Sí, nos dimos cuenta Ayer Sí Le damos la emoción Hoy ya le dieron cuenta A ustedes Y con la pizza Emocionaban Ayer Yo creo que a los dulces 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 Sí Hubieron personas De que De que Me agarraban a mí Le agarraban a uno Del club Le agarraban a otro Del hotel No le agarraban a otro No le agarraban a otro Una persona Que pasó Walter Del club Él iba Delante de mí Formó la pizza No Fácil Tenía así El señor En una silla Tapado Con una toalla Y viene Y le dice Mire a mis niños No les han dado Y le viene El bichoso Walter Y le da Tres platos más Hizo más grande Rimeros Y me le dieron Walter Le digo yo A ese señor Que le acaba de dar Mirele la silla Que tiene a la par Como tiene de pizza Me dijo Walter Si yo lo hubiera visto Yo no le doy otro más Me dijo Yo no le doy Y entonces Nosotros estamos Al par Y entonces Ya se va a dar A nosotros Primero Entonces Se acercaban Allí Unas personas Y nos dijeron Que en todas esas áreas De ahí No habían dado pizza Y toda la onda Entonces Le decimos al pastor Porque ya habían pasado Todo lo demás Y yo entonces Me dijo No, no, no Me dijo Yo llevo el control De todos Y a ellos Ya le dieron Así que por favor No les vayan A dar más Él y don Elmer Ellos Los dos Ellos nos ubicaban A un sector Y al otro Sector Aquí Porque ellos Se quedaban parados A donde quedábamos Y de ahí Él seguía Los dos ellos El pastor Y el Los dos ellos Cuidando los sectores Para que Después dijeran Que no se les daba Así estuve yo Con la mamá De este diablo También cuidando La comida No los movían Los de ahí Para que no hubiera Ningún problema De que dijeran De que no Se habían quedado Sin comer Había uno Que hasta cinco placos Llegaban Sabe Lo que me dijo A mí El pastor Sabe Lo que pueden hacer Cuando se le termine Que terminen Una línea Y los que van Con ustedes Se les termina En la bandeja Mande su bandeja Y quédese usted ahí Cuando venga el primero Me dice Usted váyase Y ya ellos Empiezan a repartir Así hacíamos Para que nadie Dijera No me han dado Tal vez Otro punto Yo hago una cosa Que yo admiro De usted De Elmer Y su familia Que son A pesar de que Tienen tantas cosas No se quedan Solo con ustedes Y eso Deja muy claro Como usted dice Que usted antes Fue a la iglesia Pero igual Tiene bien claro Que No me puedo Tal vez Si me puedo El versículo Pero en el nombre No Sino que la Biblia dice Que la felicidad Del hombre No consiste En los bienes Materiales Que posee Entonces Eso es como Que usted Usted podría tener Todo esto para usted Y no acordarse de Dios Pero sintiera ese vacío Pero no Usted toma siempre En cuenta A Dios Sí Sí Porque la verdad Que mucha gente Lo que hace Es celebrar Con bailes Con bailes Este Por ejemplo Nayeli dice Cuando tenga sus 18 Ella dice Que quiere una discoteca La más grande Aquel día Estaba diciendo Al no En serio No 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 Te voy a decir algo Yo tal vez Si cometí el error De ir al baile Que hubo allí Este cerca Esta vez Pero yo no soy de las personas Que ando En baile Y cosas así Yo voy a poder No No De los 18 Por allá Dice Vos que van a empezar igual me preguntó también el otro día la nayeli como había quedado bien bonito me dijo este y si hay gente y que le dice que le preste aquí para algún culto alguna campaña entonces yo claro que sí aquí está para que puedan hacerlo lo que quieran y me dice para una discoteca un baile estoy diciendo estoy diciendo que voy a me conoces y vos sabías que yo iba a decir que no es verdad que no me diste no dije yo eso estoy diciendo yo de que ya anticipadamente que para bailes no vayan a buscar ahí porque obviamente no pero si es para para rueda para circo para eso si él para algo que sea de la comunidad algo la verdad que yo creo que se acuerda se acuerda cuando íbamos a hacer aquel concierto baile que quería un suscriptor y lo que se canceló y también dios sabe lo que hace y se canceló por algo entonces pero pero por no decirle que no al suscriptor yo había accedido a eso que iba a ser pero al final lo que hubiéramos llegado llevado ahí iba a ser gente viciosa borracho este persona que tal vez andan ahí drogo entonces para qué íbamos a llevar o atraer pues sí personas de que o ser parte de eso pues entonces no al contrario ahora ahora pues yo creo que lo que lo que lo que atrajimos fue algo positivo deben algo de bendición algo que le agrada a dios así de que fue la decisión quizás más correcta o lo que pudo haber pasado mejor pues si no se organizó eso que iba a hacer pues yo creo que fue porque dios no lo permitió y pues ya dio más tiempo para pensarlo y pues yo después le dije a suscriptores lo siento se ha perdido lo que se ha perdido porque ya habíamos dado anticipo de algunas cosas igual él también ya había gastado pues pero pero ni modo ahora se perdió se perdió pero yo creo que más vale perder eso que traer algo así aquí así de que a traer a traer perdición y ser partícipo de que más gente se pierda entonces en general muchísimas gracias a todos los que colaboraron tanto integrantes como suscriptores personas que venían de lejos ayudarnos gracias a todos y la verdad que estuvo un día muy bonito y yo creo que todos nos sentimos felices por lo que se llevó a cabo muy poquito duro cama ahora tenemos que buscarnos por otro porque o porque ya no puede ser porque va a ser el escenario la casa de la vez y va a ser porque hoy no con su mamá está en tu casa la moda para ser porque no tiene ganas de la dominicana mire mire yo quiero ir a méxico pobrecita